hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a hablar sobre el primer etf de bitcoin en la bolsa de nueva york es un tema del cual no hemos hablado en el canal pero justo estábamos preparando un vídeo al respecto así que suscríbete para que no te pierdas de ese vídeo pero bueno hoy vamos a ver este etf y qué podemos esperar de bitcoin y las criptomonedas y del mismo etf al llegar a cotizar a la bolsa de nueva york así que sin más vamos al análisis muy bien ya estamos en la página oficial del etf es de pro shares el bitcoin strategy y 10 con ticker bito de y teo y nos dice que es el primer etf ligado a bitcoin en eeuu está ofrecido pues ya hay inversores de todos los niveles y nos dice que es un camino líquido y transparente para invertir en bitcoin y tener exposición a bitcoin aunque el etf no invierte directamente en la criptomoneda ya que lo hace en mediante futuros como comentábamos el ticket es bito realmente este vídeo va a ser algo corto pero vamos a ver al final así que quedaste hasta el final cómo se está comportando el precio de bitcoin y cuál sería mi opinión al respecto sobre todo esto y muy bien bueno se creó hoy el 18 de octubre del 2021 con un una comisión del punto 95 por ciento muy alta pero bueno al tratarse de un etf temático y de este estilo puede estar este puede estar bien digámoslo así y vamos a tener cuál es el valor de los activos a las 4 pm cuando se cierre el mercado en eeuu se abrió con un costo de 40 dólares pero bueno ya desde aquí podemos ver algunas cosas si inviertes directamente en bitcoin no tendrías más que tu comisión por compra venta de de la cantidad y puedes adquirir bitcoin con una cantidad menor más o menos 50 pesos a través de algunas plataformas incluso menos o un poquito más dependiendo que cómo está conformado el portafolio está conformado por dos partes por futuros de bitcoin y micro futuros de bitcoin o sea solamente tiene esas dos partes los futuros de bitcoin ocupan el 64 por ciento de del portafolio y el restante los micro futuros de bitcoin pero bueno hay que ver algo interesante ya en el fact sheet de del etf podemos encontrar algunos otros datos cotiza en en la bolsa de nueva york y tiene ya al momento de que abrió 20 millones en activos pero vamos a ver cómo se comportó el tf durante el día con el precio de bitcoin cómo se está comportando al benchmark nos dice que bueno pues es una es un benchmark que constituye el precio o la relación de tf de bitcoin dólar en la operación en los mercados que opera pero vean esto esta partecita que vemos aquí que es el pro ser bitcoin estrategia y 10 es activo es un etf activo de manejo activo el benchmark es solamente para ver el comportamiento de esto en realidad es un etf de gestión activa pero bueno vamos a ver cómo se está comportando bitcoin si es momento de comprar si no que hacemos y ver que ver dos escenarios que podría que podrían suceder esta es una pequeña pausa en primer lugar para agradecerte por todo el apoyo por el apoyo que nos han dado nuestro canal a quienes han usado nuestros códigos de referido los cuales encontrarás en la descripción el crecimiento que ha tenido el canal ha sido impresionante y todo esto es gracias a ti gracias a ustedes y en segundo lugar para comentarte que tendremos el consultorio de inversiones al final de cada mes o principio del siguiente responderemos todas tus dudas sobre las inversiones sobre etf sobre todo fibras plataformas fintech así que déjamelas en los comentarios y muy bien ahora sí vamos a ver qué está sucediendo con bitcoin cómo se está moviendo el precio bueno podemos ver aquí en la gráfica en trading view que el precio máximo al que había llegado en abril del 2021 en abril pasado fue de 63 mil 660 dólares y prácticamente ahorita en este momento ya estamos superando esa barrera ya que estamos en los 63 mil 752 dólares se está moviendo algo el día de hoy aunque también bueno a mí me parece interesante que no ha despegado demasiado durante el día ha tenido una revalorización del 2.75 por ciento a la volatilidad que tienen claro las criptomonedas y ya hablaremos de eso en próximos vídeos sobre todo esto de las criptomonedas déjame saberlo en los comentarios que te gustaría saber que te gustaría que habláramos de eso o lo dejamos para otros momentos pero bueno qué está sucediendo yo esperaría con la noticia del etf hubiera subido un poco más pero ha tenido una revalorización interesante desde el 29 de septiembre que estaba en los 41 mil dólares y ha llegado hasta los 63 mil 700 que comentábamos hay dos panoramas que yo veo y obviamente esto todo es mi opinión no me gusta mucho el análisis técnico pero bueno podemos ver aquí ya trazamos fibonacci la proyección de fibonacci y este hay dos dos escenarios que podemos ver que a esta noticia ayude ayude sobre todo al que el precio de bitcoin pudiera llegar hasta los 77 mil dólares que sería el siguiente paso aquí en fibonacci y el 1.61 a los 77 mil dólares llegar de aquí hasta los 77 mil dólares o retroceder hasta posiblemente los 52 mil dólares aquí podría tener varias paradas 58 mil 54 mil o los 52 mil esos son los panoramas que habría o que siga subiendo en este momento hacia adelante o que tenga un retroceso porque debido a la toma de utilidades por parte de los inversionistas que ya están dentro de bitcoin y pueden ver en estos momentos una posibilidad de tomar esas utilidades por una posible corrección que tuviera aunque tal vez con la noticia de que se está tomando pues más en serio las criptomonedas aún con los temas de china y el salvador del cual ya hablaremos en ese vídeo que comentábamos pues puede ser que siga subiendo puede ser que tenga la corrección esto pues no lo sabemos a ciencia cierta en mi opinión y es nada más mi opinión pues lo ideal sería mantenernos como que al margen en este momento y seguir nuestra estrategia si ya tenemos contemplado comprar criptomonedas pues hacerlo si no no entrar nada más porque vemos que otra vez bitcoin está subiendo y está superando nuevos máximos ya que como vemos en la gráfica pues es bastante volátil y en cualquier momento puede venir una corrección y volver a subir con más fuerza obviamente esto dependerá de ti de tu estrategia de tu opinión y tu posibilidad de entrar al mundo cripto en este momento esperar añadir más hasta aquí el vídeo de hoy déjame en los comentarios qué opinas de las criptomonedas forman parte de tu portafolio no lo hacen por qué sí por qué no déjame saberlo en los comentarios si te ha gustado el contenido dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos donde seguiremos hablando sobre ETFs bolsa de valores acciones criptomonedas gracias y hasta pronto no 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 no